¡Ey! ¡Beto! Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar hacia el mundo de diversión ¡Gracias, Beto! Ya se está poniendo bien interesante la película ¡Ay, sí! ¡Ya está así! ¡Ay, no! ¡Yo no voy a comer! ¡Ay, no! ¡Yo no voy a comer! ¡Ay, de veras! ¿Qué pasa? ¡No, háblenme! ¡Déjame oír! ¡Uy, sí! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Híjale! ¡La me está dando miedo! ¡Ay, no! ¡Sí, ni es de miedo! ¡Ah, sí, siento! ¡Ay, ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¿Qué te pasa? ¡Ay, es que me ando al baño, pero no quiero ir! ¡Andale, pobre! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está bien interesante la película, no, Florita! ¡Pues le ponemos pausa! ¡Ah, bueno, sí! ¡Sí, pobre! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, pongo, pongo! ¡Uy! ¡Pobrita! ¡No, ya le puse pausa, Natalia! ¡No te tardes! ¿Vale, sí, se tanda? No, pues hay que esperarlo, si no se lo va a perder, está en lo más emocionante. Ay, pensé que no se iba a escuchar. Ay, ahorita voy a salir a jugar y estaría padre. Ay, qué bárbaro. Por eso me abrió la ventana, me voy a fixear aquí. Ay, qué bárbaro. Ay, lo que más había escuchado. Ay, ya acabé, ahora sí. Ay, ya quiero seguir viendo la película. Mira, yo le puedo poner el pay. Espérate que venga, Beto. Es que yo le quiero poner el pay. Ya acabaste, Beto. Ay, ya casi. Ay, apúrale. Ay, esto no hace demasiado. Tanto mucho, qué bárbaro. Mira, yo le quiero poner el pay. ¿Ya le quieres poner el play? Sí. Míralo, ahí viene. Ay, Beto. Ay, no entren al baño en una hora. Ay, bueno, pérdeme, ese es mi lugar. Era. Ay, Beto, yo estaba ahí. ¿Qué te quise? El que se fue a la niña, perdí su silla. A ver, ¿qué te quise? Ay, Beto. Ay, ¿para qué te haces? Quieres estar al lado de mí. Ay, Beto, ya. A ver. Ándale, ya ponle play. Ya no puedo poner el pay. Ya, ya ponle. Ay. Ay, Beto, ¿te trajiste el baño para acá? Huele bien feo. Ay, ¿cómo me voy a traer el baño? Está bien pesado, de veras. Beto, ¿le bajaste el baño? Sí. Bueno. Ay, qué bárbaro. Nena, vamos a seguir viendo la película. ¿Ya le pusiste play? Ya, calma. Beto le puso el pay. Ay, ya, mira, mira, mira. Uy. Ay, con permiso. Ya no aguanto. Con permiso. ¿Otra vez? ¿Cómo has ido al baño? ¡Ponle pausa! Ponle pausa, Beto. Ay, no es justo. Oigan, de veras. Cada vez que veamos una película, vayan al baño. Antes nada más le estamos corte y corte. ¿Qué? Ya le quedo en cuenta el pay. Espérate. Que venga Miguelita. Ay. Ay, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto. Ay, qué asco. Beto cochino. No le bajó al baño. Uy. Uy, me está dando mucho asco. Ay, no, yo no puedo hacer en este baño. Uy. Uy, no me haces nada, Miguelita. Ay, qué pepe. Ay, no, no puede ser posible. ¿Qué pasa? Beto no le bajó al baño. No le bajaste, Beto. No es cierto, Beto. Yo sí le bajé. Te lo juro que sí le bajé. Mira, tú últimamente no le andas bajando al baño. Ay, Beto. De seguro fue Miguelita y me está echando la culpa a mí. No es cierto, fue Beto. Mira, Beto. Espero que hayas bajado al baño. Beto, yo no fui. Fue Miguelita. Me voy a bajarle cochino. Uy, pero ¿por qué yo? Miguelita, vete al otro baño. Ay, pues ya qué. Ya me voy a bajarle al baño. Hombre. Ven a ver que se escuche. Yo le quedo por el pay. Uy, Beto, guófalo. ¿Dónde lo crees? Vete al baño cochino. Uy, si fue el peor. Ay, feliz. Ya, ya le bajé. Adiós. Ya, ya se fue. Ya se fue. Adiós, me levantaron para que se olé. Ay, hombre de rena. Es que es una losa. Venía, tú eres Meli. Uy, ya. Uy, qué bueno. Uy, sí, me voy a bajar. Ay, Meli, ya no voy a bajar. Ay, qué asco. Ay, tampoco le bajaron. Meli. Meli. Ay, a ese baño tampoco le bajaron. ¿Cómo crees? Fuiste tú, Pepo, tú entraste en la mañana. Meli, es que yo entré para hacer el baño. Pero como estaba yendo, pues mejor me aguante. Oh, no. O sea, ese baño estaba sucio desde la mañana. Sí, mejor me puse. ¿Me entraste, Beto? ¿Tú entraste a ese baño también? Ah, sí, no es cierto, Meli. ¿Por qué no le bajas? Meli, yo entré desde anoche. A ver, señor. Se acabó la película y usted se va a ir a bañar. Meli, a ese baño yo entré anoche. Meli, de seguro tú entraste. Sí, yo a ese baño nunca entro porque si no es mío. Ay, caray, tú hice cosas y toda la noche. Ay, qué asco, me lo bajaron. Me voy a bajarle. Ay, pues ya voy. ¿Qué es lo que me lo meto? Este es un hábito que no le podemos permitir. Ay, olía bien horrible. Bájale al baño, cochino. Ya voy. Meli, se tapó. Ay, ¿cómo que se tapó? O sea, es que no bajas. Ay, Beto. Ay, pone a calentar el baño. Híjole, como que también me están andando del baño. Ay, pues no vayas ni al de acá, ni al de allá. Híjole. Ay, pero también habrá uno abajo. Ay, sí, sí. Déjame el baño de abajo. No me tardo. Ay, ojalá no está igual. Ay, ay, ya no bajó. Ya no bajó. Ay, ya no me voy a quedar encerrado. ¿No le pongo candado? No, no, no. Híjole. Este baño también está lleno. ¿Qué digo lleno? Lleguísimo. Ay, no le ha media pena. Mejor, mejor no le digo a Beli. Y me voy al de mi casa. Pues ya qué. Ay, qué bárbaro. Ay, qué efecto. Ay, Miguelito, ¿qué crees? Por fin pudimos destapar mi baño. Estaba muy horrible. Qué bueno, Rabeli, qué bueno. Este, ahorita vengo. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? A mi casa, a mi casa. ¿A qué? Ay, es que Beli, linda, me da pena decirte. ¿Qué te pasa? Es que vine al baño de abajo y, pues, este, compróbalo por ti misma. Adiós. ¿Qué? Ay, no, Percita. Adiós. ¿Qué el baño de abajo qué? Dejen ir a ver. Ay, no me digan qué. Es lo que estoy pensando. A ver. Déjenme ver qué es lo que dice Miguelito. Uy, espero que esté limpio este baño. Alberto, ven para acá. Beto. ¿Dónde? Ven para acá. ¿Abeli, para qué? O sea, ¿qué le pasa a este niño? ¿Por qué no le baja al baño? ¿A todos los baños los deja sucios? ¡Beli, hay que oponer el pelo! ¿Cuál playlist? Ya no vamos a ver nada. Ven para acá. Ven para acá. Inmediatamente. ¿Qué? No se dice qué. Se dice mante. ¡Ay, mante! Ven para acá. Mante. O sea, andas dejando un premio. Y todos los baños de la casa. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que premio? ¿Qué es eso? Yo quería decirme lo dejas sucio. ¿Por qué no se hacían los dos? Y no, ven para la casa. Ok. Véngase ahí. Véngase. ¿Para qué ves como salud? Ay, si voy a limpiar, todavía ni le hablo. Ay, qué malvado, qué malvado, qué malvado. Bájale al baño. Ay, Poli. ¿Por qué? No le bajas. Venimos de casa por vida. ¿Ah, se te olvida? Sí. Imagínate que todos los de la casa se nos olvidaran. No. Entra a bajar a ese baño. Ay, pues ya voy. Ay, ay, qué malvado. Ay, huele bien feo. Sí, huele horrible. Uy, huele horrible. Oh, qué bárbaro. Y te asomes, pepo. Maldita, ¿de quién puede play? Ahorita tú ponle play si quieres tú solo. Uh-huh. ¿Ya? Ay, ya, ya. Ay, qué bárbaro. ¿Sabes qué, Beto? ¿Qué? ¿Qué? Vergüenza. Ah, vale, ¿por qué vergüenza? ¿Cómo que por qué vergüenza? Pues nada más tú y yo vimos. ¿Qué tienes? Nada más tú y yo vimos. Pues ya todos se enteraron que no le bajas del baño hasta Miguel y que se tuvo que ir a su casa cero. Ay, chis, ¿ya se fue su casa? Sí, ya se fue su casa. ¿Y la película? Ya no vamos a ver película por tu culpa. ¡Nadie, no es justo! Promete que no lo vas a volver a hacer. Pues, pues, ya no lo hago. ¿Le vas a bajar siempre? Pues, sí. Bueno, ándale, vamos a ver la película. Vale, pero perdido, ponme un letrero para que no se me olvide. Creo que el letrero ni que nada, no ocupas un letrero, tú ya estás grandote. ¡Ándale, no vamos a ver la película! ¡Ay, pues, ya qué! ¡Qué bien nos quedó el letrero! Para que Beto entienda que no puede entrar a nuestro baño y dejarlo así. Ay, chis, ¿por qué? ¡Darra, asco! ¡Uy, deja tú el asco! ¡El olor! Ay, quedó perfecto. Ay, sí, vámonos. Ay, no le digan a nadie. ¡Beto! ¡Ahí está! Prohibido la entrada, Beto. Ay, no, el señor Beto no entra aquí. Ay, es lo mismo, Kelly, ¿me entendiste? Ay, pero bueno. Ya. Ay, ¿por qué la palomita? ¡Pues nada más! Ay, bueno, lo importante es que también no va a entrar al cuarto de Beli. Y no va a dejar tapado el baño. Ay, chis, qué bueno. Pero, ¿por qué no es seguro? Ay, sí, es cierto. Buena idea. Ay, ya quedó. Ay, ahora sí. Ay, vámonos. Sí, ya le quedó por el papel. Ay, yo también, pero ya se tardó bastante. Ahora, para mí, ¿qué quedarse dormido? Híjole, no. Es que Beli no lo puso a que le bajara todos los baños. Es porque todos los dejó tapados. No le bajó a ninguno. Ay, qué asco. Sí, eso digo yo, qué asco. Pero Beto ya prometió que ahora sí ya le va a bajar el baño. Ven para acá. Ya vi. Te da vergüenza. Ya, ya prometí bajarle al baño. Ahora sí vamos a seguir viendo la película. Y te lavas las manos cuando sales del baño. Este, sí, a veces. Se debe de lavar las manos siempre. ¿A poco? Pero, pues, como quieran las voy a ensuciar. Ay, ya, Beto. Vamos a ver la película, Beto. Ya puedo ponerle pay. Sí. A ver si me hacen un cachito. Ay, qué mero, Beli. Ay, gracias. Ay, con permiso. Con permiso. A ver, ponle pausa. Con permiso. Otra vez. Ah, sí. Ay, Beto. Ya no le ponga pausa. Ay, espero que no se... Ay, ¿por qué no le puedo abrir? Beli, ¿tiene llave en la cuarta? No es justo. Ay, ¿qué dice aquí? Beto. No entra aquí. Ah, chis. ¿Y yo por qué? Mira, mira. Beli. Beli, ¿por qué le pusiste un letrero a la cuarta? Ya le voy a bajar. No, pero no es justo. Beli, ábrele. Beli, ¿qué hizo este letrero? Ven. Ay, pues, bueno. Pues, ni modo. Me voy al otro. Como que hay como tres. Vamos a ver. Primero. Ay. Ayullo. Y ni talvez iba rindo. Ay, ¿qué le pasa? Uy, ¿do qué casos es esto? Pero no subjective. Santo, dadle Beto. Ay, ¿qué es mucho Beto? Benito! Uy. Ay, bueno. Estoy muy contenta de esto, ¿no? Y, pero nada que Amor, ¿de qué dice Beto? ¡Hombre, no se vale! ¡Ah, pues abajo también hay otro de número de abajo! ¿Viste que Beto está a correr y correr? ¡Corre, Chester! Yo creo que ya me lo sentaron. ¡Uy, sí! ¡Déjame, Tutu, ya va a ir al baño de abajo! ¡Ay, ya sé! ¿Están quichando ustedes dos? ¡No, no, no, Beli! ¡Estamos diciendo que ya se tardó mucho! ¡Pero le queremos poner play! ¡Digo, play! ¡Ay, ya lo ponemos con el play! ¡Ahora, ahora va a ir al baño de abajo! ¡Ay, al de abajo no nos vemos nada! ¡Vamos! ¡Arch, ya está querido! ¿Qué pasa ustedes dos? ¡Vamos, Pequenín! ¿Qué les pasa? ¡Ay, yo no aguanto, yo no aguanto, yo no aguanto! ¡Ay, ya está querido! ¡No te vamos a dejar entrar! ¡Porque siempre lo dejas sacio! ¡Arch, ya estamos cansados de aguantar tu balalar! ¡Ay, pero ya le voy a bajar al baño, hombre! ¡De veras, con permiso! ¡Ya, no te vamos a dejar entrar! ¡Ay, ya no vas a ir aquí! ¡Ya! ¡Deja tu balada! ¡Vá, ya, ya! ¡Uy, no vas a entrar! ¡Uy, de veras! ¡Es que batallan con un dedo, con permiso! ¡A ver, Alberto, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se están peleando? ¡Ah, es que nosotras no dejaron entrar al baño, Betso! ¡Porque dejaron lo sucio! ¡Uy, sí! ¡Beto! ¡Uy! ¡Beli, déjales que me dejen entrar! A ver, niñas, déjenlo entrar y ahorita platicamos todos. ¡Andale, pásenlo! ¡Déjenlo entrar, pobrecita! Sí, es muy bueno andar haciendo del baño. ¡Uy, de veras! ¡Con permiso! ¡Aquí, pero no lo va a dejar sucio! ¡No, no lo va a dejar sucio! ¡Ay, chas! ¡Ya me permitió que va a dejar el baño limpio y que siempre le va a bajar! ¡Vamos a darle una oportunidad! ¡Uy, siempre le damos oportunidades! ¡Pues siempre hay que dar oportunidades! ¡Y para hay que dar muchas oportunidades! ¡Pues sí, Miguelito! ¡Porque si Miguelito no sabía que tenía que bajarle siempre, pues ya aprendió! ¡Uy, pues ya qué! ¡Vamos a darle la oportunidad ahorita! ¡Me bajas, Alberto! ¡Me bajas! A ver, ¡alto, alto, alto! Oigan, no podemos estar haciendo esto, es una falta de respeto. Vámonos de aquí a que terminen y vamos a darle la oportunidad. ¡Ándale! ¡Camina, camina! Sí, le bajas, Betito, le bajas. Míralo, ahí viene. ¿Le bajaste, Beto? Ojalá, le haya bajado. ¿Le bajaste? ¡Si no te vamos a prohibir todos los baños! Ya, Miguelita, cálmate. ¿Beto, le bajaste? ¡Sí, le bajé! ¿Lo prometes? ¡De verdad le bajé! Si voy y reviso el baño, está sucio, ¿qué te hago? ¡Beli, revisa lo que quieras, ve! Uy, voy a revisar. ¡Uy, con la pena! ¡Suerte! ¡Tápate la nariz! ¡Yo sé lo que te digo! ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¡Ahora, qué pasó! Betito sí le bajó al baño. ¡Beli, les dije! ¡Les dije que sí le había bajado, de verdad! A ver, Beto, pero explícame algo. ¿Qué, Beli? ¿Por qué no le bajabas al baño? A ver, pues es que la verdad quería salir rápido del baño y pues ahí lo dejaba todo. ¿Para qué te gustaría llegar a un baño y que te estés haciendo así mucho y que ya no aguantes y encontrarlo sucio? No, la verdad, no. Sí me dio mucho asco y prometo ya no dejar ahí todo mi mujer. Y prometo bajarle al baño cada vez que vaya. ¡Ándale! Prometo bajarle al baño cada vez que haga del uno o del dos o del tres. ¿Del que hagas? Sí. ¿Tienes que limpiarlo? Sí, ya lo prometí. ¿Y lavarte las manos? Híjole, yo sí le creo. Pues yo también. Ustedes también. Pues poquito. Ay, ya, Miguelita. Amiguitos, ustedes también, cuando vayan al baño, por favor, bájenle. No les cuesta más que un segundo jalarle al baño para que se vaya todo. Sí. ¿Ven? ¡Ay, ay, ay! ¿Sí? ¿Que lo hagan? Sí. Ok, si les gusta el video, denle manita arriba, compártelo con todos sus amigos. Oigan, ¿y Pepo dónde está? ¡Belly, acá, por del pey! Ay, Pepo, todavía le quiero. No, me sé, guapo, de veras. Bueno, vamos a ver la película, Andeles. ¡Ay! Síganos en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y en todo lo que nos quieran seguir. ¡Adiós! Somos el show de Belly. Y Beto, ándale, Belly, vamos a ponerle pey, pobrecillo, Pepo. Ándale, ahí vamos ya. Adiós. Visita la tienda en línea de Belly y Beto y adquiere los productos oficiales para que vivas la gran diversión. Belly, eres mi mejor amiga, Belly. Beto, Beto, yo quiero jugar contigo, Beto. www.bellybeto.com Beto y yo Chiquillos, entren a bellybeto.com y en la palabra tienda encontrarán nuestros productos y al adquirirlos te los mandamos a todo México y Estados Unidos. Y si quieres vernos en tu ciudad, mándanos un mensaje a bellybeto.com y muy pronto estaremos con ustedes. ¡Woohoo! ¡Woohoo!